¡Hola amigos! ¿Qué más que me cuentan en este día? Oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a ver este vídeo de la linda Oaxaca de la que escuchaba muchas cosas así que quiero seguir aprendiendo y seguir escuchando qué planes hay y también la gastronomía obviamente así que quiero que me acompañen a ver este vídeo que dice Oaxaca que hacer parte 1 costo por destino así que aquí les dejo en la descripción del vídeo el nombre original del crédito para que vayan y se suscriban y dejen su like al igual que dejen su amor por acá con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col sin más nos fuimos porque ya estoy emocionada de Oaxaca conozco el queso oaxaqueño muy común aquí en Estados Unidos debo decirlo obviamente todo el arte tanto de ropa como de los alebrijes que llegaron aquí a Nueva York y la Gela Getza, también el gran evento de la Gela Getza la cual también tuve la oportunidad de ir aquí a una feria que hicieron de la Gela Getza donde también hicieron bailes las tlayudas oaxaqueñas bueno hay varias cositas así que vamos a ver qué más seguimos encontrándonos por estos lados sin más nos fuimos y ustedes me estarán ayudando por ahí con cositas que yo no entienda o que tenga otras preguntitas así que bueno gracias nos fuimos estoy en Oaxaca, una de las ciudades más ricas en cultura, gastronomía, tradiciones e historia de nuestro país acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino la ciudad de Oaxaca fue fundada en 1529 son sus artesanías, sus textiles, su arquitectura, sus sabores, sus colores y las zonas arqueológicas que la rodean factores que han transformado a la capital del estado con el mismo nombre en un imán turístico pues sorprende que un solo lugar reúna tantos atributos visitarla es un deleite y además se ha convertido en un imprescindible si se quiere decir que se conoce México pues un lugar así no se encuentra en ninguna otra parte del mundo muy cierto una de las edificaciones más bellas y representativas de la capital oaxaqueña es el templo y ex convento de Santo Domingo de Guzmán el cual comenzó a ser construido a mediados del siglo XVI su estilo es barroco novo hispano y fue inaugurado en 1608 este sitio fue uno de los centros de evangelización más importantes de Oaxaca a lo largo de la historia ha tenido diversos usos como el de bodega militar y hasta establo su interior es sinónimo de opulencia el color dorado está presente en relieves de techos y paredes y alberga importantes obras de arte entre las que destaca el árbol genealógico de Santo Domingo de Guzmán el templo de Santo Domingo forma junto con el jardín etnobotánico el museo de las culturas de Oaxaca y la biblioteca Fray Francisco de Burgoa el centro cultural Santo Domingo el museo de las culturas este es el jardín etnobotánico de Oaxaca se encuentra en pleno centro al lado del templo de Santo Domingo el costo del acceso es de 50 pesos y está abierto de lunes a sábado el terreno del jardín etnobotánico fue parte de la antigua huerta del convento construido para los frailes dominicos es por esto que durante la época colonial este espacio albergó estanques, hornos de cal y canales de riego años después estuvo ocupado por estacionamientos y canchas deportivas actualmente el jardín cuenta con cientos de especies de plantas provenientes de diferentes regiones de Oaxaca tanto de climas áridos como húmedos y es etnobotánico pues la flora que aquí se encuentra tiene un significado cultural el diseño del jardín fue encabezado por el maestro Francisco Toledo y el maestro Luis Zárate su finalidad es mostrar a los visitantes la diversidad biológica y la historia cultural de Oaxaca una casona en pleno centro histórico alberga el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca el cual fue fundado en 1992 y exhibe exposiciones temporales cuando lo visité me tocó disfrutar de variación y autonomía una muestra de grabados de pintores japoneses contemporáneos entre los que destacan Yayoi Kusama y Mazanari Murai wow pintores asiáticos en un museo de Oaxaca chévere me encuentro aquí afuera del mercado Benito Juárez con doña Matilde y bueno vine a probar los chapulines ustedes me creerán que nunca en la vida me he comido un chapulín aquí me estaba explicando que tiene con chile al mojo de ajo y naturales que es con limón y sal entonces yo creo que vamos a empezar tranquilos con limón y sal suena chévere por 10 pesitos de naturales por favor ah naturales ay bueno si naturales primero para saber el sabor original ay ay dios mio ay aquí están y tienen antenitas y toda la cosa todavía todavía dice ella híjole aquí tenemos uno llegó el momento bueno pues vamos ni hablar ahí está cruje muchísimo pero fíjense que no está nada mal a mi las personas cuando les he preguntado que a que sabe siempre me dicen como a chicharrón o como pues si algo así como el chicharrón también me recuerda como un poco el sabor de los charales fritos como más o menos por ahí va la cosa y pues bueno ni hablar la comida del futuro la llaman algo así que son los charales fritos ustedes explíquenme charales no no tengo ni idea yo he escuchado que saben como a maní sabrán los oaxaqueños y híjole así de plano pues ya que estamos aquí verdad tan bonita la señora si oiga tan bonita la señora ya me invito a doña matilde uno al mojo de ajo vamos a ver que tal tan bonita la gente es lo máximo y que ellos quieren que uno pruebe para saber el museo histórico casa juárez lleva este nombre ya que fue el lugar en el que el benemérito de las américas vivió cuando llegó de guelatao ahí se educó con el padre sala nueva de 1818 a 1828 en este lugar aprendió encuadernación por lo que hay un espacio en el que se exhiben prensas y herramientas para llevar a cabo este oficio es posible recorrer el comedor, la cocina, el despacho, la recámara y el patio también se observan artículos personales de Benito Juárez así como documentos de la guerra de independencia o de la reforma para comer vine a este lugar que me recomendaron todas las personas de por aquí se llama tierra del sol y bueno la cocina es oaxaqueña y mixteca así que creo que es una excelente opción para cuando visiten ya empezamos bien me trajeron un coctelito de mezcal tiene pepino, tiene limón una memelita y en la mesa llegándonos prepararon una salsa la verdad que eso está muy muy bien es un valor agregado ya una vez pasando la prueba de los chapulines pues le pusimos chapulines le pusimos tomate le pusimos también chile la verdad súper bien y bueno huele muy muy rico estás nueva para mí este tema es que también le ponen chapulines en la salsa ay dios mío y bueno como plato principal pedí mole oaxaqueño vean nada más es pechuga encima tiene ajonjolí y me trajeron como guarnición un poquito de arroz vamos a ver qué tal está wow eso sabe muy bueno que bárbaro el pollo está súper suavecito la verdad está muy rico y así hagan de cuenta que el sabor del mole oaxaqueño que todos tenemos en la mente que nos gusta aquí está está súper rico muy muy bueno a mí llévenme a comer díganme al caminar por oaxaca es como un topar iglesias y sedes religiosas como el templo del carmen alto el cual se encuentra en frente del museo casa juárez su construcción data de finales del siglo 17 y se atribuye a la orden de los carmelitas descalzos algo que lo caracteriza es su pórtico el cual se ubica delante del templo con el fin de preparar a cualquier persona que ingrese a la nave principal este es el lugar en el que me hospedé se llama Agrado Guest House y bueno como su nombre lo dice es una casa de huéspedes eso sí tiene las comodidades del hotel entonces la verdad es como lo mejor de los dos mundos está muy bien está ubicado en el centro está a unas calles del templo de Santo Domingo la verdad la ubicación no puede ser mejor y las habitaciones aquí van de los 1200 a los 2700 pesos esto porque incluyen distintas cosas cada habitación ninguna es igual el estilo del hotel es minimalista con industrial esto porque se intentó respetar la casa antigua en donde fue construido y entre otras cosas que ofrece es este jardín donde me ven una terraza también ofrecen masajes por un costo extra el huerto donde se cultivan varias cosas que aquí se preparan bueno estoy viendo que 2000 pesos mexicanos son 117 dólares digamos que lo normal que valdría aquí un hotel allá en México creo que sí está un poquito caro la verdad a la noche pero también depende obviamente del estilo porque si es un hotel cómodo, bonito, amplio pues obviamente que depende de eso pero pues digamos que sí, 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 sí en el precio de su habitación les van a incluir el desayuno y la cena la verdad una muy buena idea de aquí es que la cena siempre es a la misma hora por lo que ustedes pueden convivir con los demás huéspedes e intercambiar experiencias y bueno hasta hacer amistades de por vida esa es una muy muy buena idea también les ofrecen bicicletas que ustedes pueden rentar para dar un paseo al centro estas son gratuitas totalmente algo muy importante que tiene este lugar también es una beca de residencia artística en la cual durante un mes les van a incluir el alojamiento, el desayuno y la cena así que si ustedes son artistas visuales, artistas plásticos, bailarines, coreógrafos no duden en consultar las redes sociales para ver de qué se trata esto para poder ser seleccionados y que se olviden de todo no tienen que ser solo de México, pueden ser también internacionales y bueno para que vengan aquí un mes a enfocarse totalmente en su proyecto la verdad que a Grado Guest House es una muy buena opción cuando visiten Oaxaca y pues está muy muy céntrico Ya quisiera yo poder irme a quedar un mes definitivamente la mejor manera de conocer el centro de Oaxaca es caminando mi recorrido me llevó a una de las mayores edificaciones de este estado la Catedral de Oaxaca la cual comenzó a ser construida en 1535 es dedicada a la Virgen de la Asunción y su estilo es barroco wow sus vitrales, sus capillas y las esculturas en su interior son las encargadas de narrar su historia visitarla es un imperdible estando en la capital oaxaqueña y la bandera mexicana arriba, interesante en la visita a Oaxaca se deben conocer sus mercados pues son parte de su historia y cultura como el mercado Benito Juárez sinónimo de bullicio y en donde se pueden adquirir dulces regionales flores, sombreros, frutas y verduras, así como ropa y zapatos típicos a mi, a mi, a mi, llevenme a mi a solo unos pasos se encuentra el mercado 20 de Noviembre en donde se puede comprar chocolate, pan y probar la deliciosa cocina local en uno de sus comedores 20 de Noviembre una gran opción para desayunar, para comer o para cenar es el mercado 20 de Noviembre aquí se van a encontrar un sinfín de lugares en donde comer yo llegué a este que se llama el comedor de la abuelita y bueno, pedí el desayuno típico oaxaqueño porque se llama 20 de Noviembre que pasó el 20 de Noviembre o que? vean por favor este chocolatote con pan, creo que fue un poco excesivo la verdad no me imaginé que fuera tan grande y bueno el tamalito oaxaqueño entonces, híjole pues vamos a darle ay que rico la tacita o la tazota de hecho pero les juro que aparte en ciertas partes del mercado huele muchísimo a pan, huele muchísimo a chocolate como a canelita, a piloncillo híjole entonces, ya traía como el súper antojo hay que sopearlo, hay que sopearlo y el pan con el que viene el chocolate no tiene mucho sabor justamente para que no les empalague entonces creo que está muy bien la verdad estos tamales estos tamales oaxaqueños o sea, así con la hoja de plátano se parecen a lo que nosotros en Colombia conocemos como tamales ¿por qué digo esto? porque sé que ustedes los mexicanos tienen otro tipo de tamales que es en la hoja de elote en la hoja de la mazorca así a esos que se parecen a esos tamales nosotros en Colombia le decimos envueltos no tamales por eso lo digo y bueno ahora sí voy con mi tamalito oaxaqueño como viene este sí, sí se parece todos ya recordamos los tamales oaxaqueños que tanto nos suenan y bueno les cuento que es de mole negro y pollo el original de aquí del mercado y bueno ay, híjole ya empezó a oler súper rico vean nada más está súper caliente hasta humito le sale y todo los vamos a probar muy rico muy bueno muy recomendable en el ex convento de San Pablo se ubica el centro académico y cultural San Pablo el cual es un espacio para la cultura y las artes aquí se encuentra el museo textil de Oaxaca otro museo lugar en el que se es testigo de los diseños técnicas y procesos creativos para la elaboración de esta materia además también visité muestras temporales como sal de la tierra las salinas de Pinotepa nacional y detrás de una máscara una exposición compuesta por fascinantes y coloridos alebrijes tallados en madera vengo caminando todo el centro toda la calle y me encontré aquí con un puesto de bebidas refrescantes aquí hay tejate que es una bebida típica de aquí la bebida de los dioses a base de maíz de cacao y muchos hielos vamos a pedirla ay si he visto videos me da un tejate o tejate por favor ve es muchas gracias perfecto muchas gracias pues vamos a ver que tal siento que esa bebida no se parecía a nada que yo haya visto antes ay esta muy rico sabe como a avena como una agüita de avena algo así esta muy bueno pero tiene chocolate las calles comienzan a llenarse la gente se congrega minutos antes de que comience la calenda este desfile es encabezado por la marmota una gran esfera forrada de manta después se puede ver a los gigantes de distintas razas humanas a coheteros mujeres bailando con grandes canastas con flores pirotecnia y por supuesto la banda de música que ameniza el trayecto un espectáculo folclórico en el que varias delegaciones recorren el centro histórico llenándolo de música, baile y colores contagiando alegría, risas y diversión en esta celebración que en ocasiones forma parte de la gelaguetza esto es parte de las tradiciones oaxaqueñas que pueden vivir, que pueden conocer cuando visiten Oaxaca capital, no se lo pierdan Oaxaca es un lugar tan bello y ofrece tanto que hacer que no alcanzaría un solo video para mostrar todas sus atracciones esta es solo la primera parte de mi viaje, no se pierdan el siguiente video en donde visitaré Monte Albán el tule, como se elabora el mezcal en Santiago Matatlán y las cascadas petrificadas de hierbelagua hay muchas cosas hay muchas cosas por hacer ay que chévere bueno yo necesito que ustedes me digan qué planes sí o sí no me puedo perder de la gelaguetza digo de Oaxaca, perdón como la gelaguetza me imagino que estaba viendo como les dije al comienzo del video, yo tengo un poquito de idea de qué es la gelaguetza porque aquí, pues no que la replican igual, pero si hacen algo muy similar aquí en Nueva York se reúnen los mexicanos y hacen los bailes, la feria, la comida o sea hay el quito, digamos que uno alcanza a vislumbrar un poquito lo que se vive allí en México también hacen el baile de la piña entonces como que he podido ver cositas relacionadas sé que es una celebración en la que pues se da mucha comida donde la gente comparte, donde se muestra la cultura, el baile, los trajes típicos pero me gustaría saber exactamente qué traduce la palabra gelaguetza y me gustaría saber qué otros planes o lugares imperdibles debería yo hacer cuando visite Oaxaca no, porque pues obvio Oaxaca es muy grande pero pues los principales que se pueden dar en el centro, por ejemplo me gustó la plaza o sea creo que definitivamente en todos los lugares que uno vaya la plaza muestra la realidad de todo, en todos los aspectos de la gente, de la comida, de como que el centro de las raíces de un lugar siempre van a ser las plazas y esos dos lugares que ya visito tanto la plaza como la otra que fue donde comí el desayuno del 20 de septiembre que tampoco sé por qué se llama así son ese tipo de lugares que me gustan además de que a mí me encanta comer entonces por favor llévenme a planes que incluyan comida ustedes ya lo saben definitivamente ir a probarse un típico tamalito oaxaqueño claro que sí con un chocolatico y pan obviamente será uno de los planes el de la plaza también para ir a comprar artesanías y ver me gusta ese plan también pero que otro que sea así como central porque es que yo veo que es muy grande ella ya dijo que va a ser una segunda parte para ver todo lo que hay que hacer imagínense así que a mí me encanta lo que veo también hay que resaltar todo el arte se ve que hay varios museos que les encanta el tema del arte así que chévere por ese lado les estaré leyendo en los comentarios y recuerden que si me pueden apoyar con ese like suscribiéndose al canal dándole like sería excelente recuerden también que nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como Alexa López Col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao mijos